Tiempo al objetivo, 2 minutos 15 segundos. 2.15, es imposible. Punto final del ataque. Maverick en camino. Punto final del ataque. Punto final del ataque. Punto final del ataque. Punto final del ataque. ¡Bombas fuera! ¡Le dio justo al blanco! ¡No puede ser! ¡Lo hizo! ¡Bombas fuera! ¡No, yo los derribaré! Y si uno de ustedes es derribado, ambos pierden. Necesita un ajuste de ego. Nosotros lo arreglamos. ¿Y si le ponemos emoción, señor? ¿Qué tienes en mente? El primero en ser derribado tiene que hacer 200 lagartijas. ¡No! ¡Son muchísimas lagartijas! Bueno, por algo es un ejercicio, ¿no le parece, señor? Tenemos un trato, caballeros. Prepárense, a bailar y a disparar. Fanboy, ¿lo ves? Nada de frente en el radar. Debe estar detrás de nosotros. ¡Estoy loco! ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Tranquilo, Maverick. Intenta que no te despidan en primer día. ¡Enemigo, enemigo, a la vista! ¡Maverick va a entrar! ¡Ve a la izquierda! ¡Girando! ¡Fayback! ¿Y tu escuta? ¡Ruster, ¿dónde estás? ¡Oye, Camilo! ¡No tardó! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No tardes, por favor! ¡Fayback, ve a la derecha! ¡Girando! ¡Ruster acaba de salvarles la vida, caballeros! ¡Pero le costará! ¡Hoy no será, abuelo! ¡Que no te afecte, Maverick! ¡Fayback! 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 ¡Woster, pasaste mucho! ¡Elévate! ¡Estás al borde del límite! ¡Fayback! ¡Fayback! ¡Arriba! Ya te maté Abajo Abajo ¡Bien, también! Abajo Deberíamos ser nosotros Pues no lo son ¿Y ahora ya sabes más sobre orooster? Oye, cuídanos la pista en lo que volvemos, ¿ok? Vengan, vengan, vengan No lo hagan, espera Sí, muerto ¡No! ¡Vay! ¡Me sacó! Se veían muy contentitos con su selfie, ¿no? ¡Abajo! Oye, Phoenix ¿Y si les decimos a todos que Bob es un alias, no solo un nombre? ¿Que no solo es por Robert? No caigas en su juego, Bob ¿Sabes por qué le decimos Hangman? Espera, es por Bobalicón ¿Qué hacen? Saludos, aviadores ¡A pelear! Ok, Phoenix Vamos por él y derribémoslo Cuidado atrás, Phoenix ¡A la derecha! ¡Girando! ¿A dónde va? Por eso le dicen Hangman Porque con él terminarás ahorcado Abandono de compañero No había visto esa estrategia en mucho tiempo ¿Cree que eres hombre, Phoenix? ¿Te vas a dejar? Mientras no cree que tú lo eres Bob, dime dónde está Maverick ¡Está loco! ¡Ya dio la vuelta! ¡Quítamelo, Hangman! Para todo nuestro público Así es como se entierra un fósil Muy bien, Hangman Hora de darte una lección Estás fuera, Phoenix No puede ser Ahora sí Muy bien, Ma Venga, sorpréndeme Ven por mí Nos voy a librar del mal Hangman al ataque Sí, eres bueno Lo admito ¡Soy, Phoenix! No puedo verlo Estoy cerca ¡Phoenix! Estoy muerta, Taradón Nos vemos en la otra vida, Backman ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estás muerto 69 Abajo 80 Abajo Vámonos, ¿quién sigue? ¡Omaham, bye! ¡Me dio! ¿Te llamabas, Coyote? Bien, confirmado Abajo 51 ¡Abajo! 52 ¡Humbo en el aire! ¡Buster, bengalas! Estuvo muy cerca Ya no hay bengalas, Mav ¡Está encima de nosotros! ¡Ah, esto no se ve bien! ¡Ya nos volvió a dar! ¡No, no, 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 no! ¡No vamos a aguantar mucho tiempo! No podemos escapar de él Hay que eyectar ¿Qué? Necesitamos elevarnos Jala la palanca de expulsión En cuanto te diga ¡Mav, espera! ¡Ruster, no tenemos opción! ¡Inyectar, inyectar, inyectar! ¡Ruster, jala la palanca! ¿Qué esperas? ¡No está funcionando! ¡Bab! Perdóname Perdóname, Gus Buenas tardes, damas y caballeros Les habla su... Salvador Abrochen sus cinturones Guarden sus mesitas Y enderecen sus asientos Por favor Prepárense para aterrizar Oye, Hangman ¿Te ves bien? Y lo hago bien, Rooster Demasiado bien Los veo en cubierta Vale, perdóname Segunda Olтрame Alarga ¡D0 Salazar ¡May